Hola Priscila, David, ¿cómo están? Buenas tardes, que lluvia nos cayó ayer y durante la noche también. Así que las condiciones en el transcurso de este día van para el mismo rumbo, la formación de algunas tormentas y luego algunas lluvias que todavía están en vigencia de que sean intensas, fuertes, pero todavía no está determinante. Habrá que esperar la formación de estas tormentas para tener un mejor juicio acerca de cómo lleguen las lluvias. Por lo pronto va a ir en aumento de la temperatura, tenemos ahora 25 grados, puede subir a los 26, 27, ligeramente caluroso y después vienen algunos chubascos que se van a reportar en la ciudad y de eso hablamos con detalles en unos momentos más. La una con dos, hola Evelyn. Buenas tardes, llegamos a los 26 grados, la temperatura máxima calculada para hoy en la ciudad. Continúan las posibilidades de lluvias, ayer por la tarde y luego durante la noche, la formación de las tormentas, posterior desarrollo de lluvias, que es una posibilidad que todavía se sostiene para esta tarde en un 40%. Va a ir subiendo la temperatura, pero no esperen una tarde tan calurosa, es agradable, sí, porque los valores no son tan elevados, 26, 27 grados y luego por la noche nos quedamos con cerca de unos 20 y todavía hasta entonces habrá que tomar precauciones porque las lluvias van a continuar en la ciudad en una posibilidad de un 50% y la temperatura también disminuye 20 grados, quizá un poquito menos a razón de las lluvias que estén reportándose la noche de hoy, las cuales estaremos por supuesto revisando en el telediario nocturno. Los siguientes tres días y ya avanzada, llegando casi al final de la semana, los siguientes dos días bajo cielo mayormente nublado y próximo sábado con cielo medio nublado, 17, 16 grados al amanecer, las temperaturas máximas, sí cálidas, no intenso, 25 grados el jueves, viernes 26 y luego 27 para el próximo sábado, un poquito más caluroso sin llegar a los extremos. Eso en cuanto a las condiciones locales. Para esta tarde en Puerto Vallarta, 30 grados la máxima, el cielo medio nublado, chubascos y tormentas. Para mañana jueves, cielo mayormente nublado y así hasta que comience el fin de semana. Por cierto, que entre jueves y viernes la posibilidad de lluvia será más elevada, tendrá alcance de un 60 o un 70% en cuanto a su posibilidad. Bajas temperaturas o bien, más bien, ambiente muy fresco, muy temprano en Tepatitlán, 14, 15 grados al amanecer, la máxima alcanza los 23, el cielo mayormente nublado y algunos chubascos también de forma ocasional. En este momento nos vamos hacia el territorio mexicano para observar el satélite, que es esta nubosidad que se extiende todavía en gran parte de la República Mexicana, mientras hay más áreas con lluvia en zonas del occidente, sobre el noroeste, hacia el sur del país, en donde por cierto corren al menos tres ondas tropicales y eso ayuda a que haya o se sostenga el pronóstico precisamente de estas lluvias en la parte sur y sureste del territorio mexicano. Una vaguada se extiende o continúa sobre el noroeste del país y otra sobre la otra parte del territorio mexicano, en el mismo norte del país y esto ayuda a que haya lluvias en Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y eso está vigente para por lo menos los próximos dos días, mientras que en el centro del país, que justo hacia allá vamos en este momento, en la capital en donde habrá temperaturas estables, pero es muy fresco, incluso frío, en primeras horas del día y al llegar la noche en Ciudad de México, 14 y nada más hasta los 22 grados, el cielo mayormente nublado, chubascos aislados por diferentes periodos de la jornada, jueves mayormente nublado y así, hasta que comience el primer fin de semana de agosto, también con posibilidades de lluvia y prácticamente un verano frío para la capital del país, que son condiciones naturales, pero es muy distinto a lo que tenemos en Jalisco o si revisamos el panorama en territorio mexicano sobre la parte norte. Mayormente nublado para esta tarde en Guanajuato, la temperatura suma 21 en la máxima, mientras que en Puebla amaneció frío, con lluvias constantes, Cuernavaca no es tan baja la temperatura y llega nada más a los 28 grados, Morelia con cielo mayormente nublado y en Querétaro un poquito cálida a la tarde, 25 grados en la máxima y mantenemos posibilidades de lluvia para lo que resta de este día, incluidos los siguientes dos. Es por lo pronto el recorrido en la información del pronóstico del tiempo. Buenas tardes. ¿Se pasa la noche tratando de ponerse cómodo sin lograrlo? Al dormir de lado, sus rodillas rozan hueso con hueso, ¿le duele la espalda y las caderas y se despierta adolorido y de malas? Lo que usted necesita es soñar eortopedic, la única almohada para piernas diseñada ergonómicamente para ajustarse perfectamente al contrario.